Atario 14B2674, estamos hablando en Clio, módulo 2007, color azul, esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando fascia, presenta daño en alma, daños a cadera, presenta daño en cristal parabrisas, costado lateral derecho, presenta daño, un plexitente en puerta, reparado con primer, excelente pasta, esta dice pintura en puerta, todo también ya, con desgaste en pintura, puerta trasera también, semi reparada, esta bien falta, esta a punto de pintarse, con preexistentes, en lienzo también, fascia trasera con daño, daños en pintura, porta cajuela, aparentemente sin daños, si presenta, si presenta un daño, en puerta cajuela, continuamos con un costado lateral izquierdo, aparentemente sin daño en puertas, presenta un daño en puertas, llantas semilisas, con rin de aluminio, llanta trasera izquierda, ambas, ambas llantas traseras lisas, llantas delanteras, con un cuarto aproximadamente en vida, anterior, vidrios eléctricos, presenta daño en volante y tablero, transmisión estándar, vestido original de agencia, vestidos en tela, con daños, con daños en vestiduras, asientos traseros completos, echocamos motor, salpicadera izquierda, aparentemente sin daños, faro izquierdo dañado, a la derecha, a la derecha, sonidos en estipulantes, que sonidos, a la derecha, sonidos en ruas y sucesiones, con la derecha, Radiadores aparentemente sin daño Y sería todo ¡Gracias!